Jarita ¿Firmaste el auditorio? Todavía no Volaste media pila, ¿eh? Está fuerte la canaria esa, ¿no? ¡Gol! Hola ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Bien? Va a haber quilombo El un gato ¡Barred en un ¡Barred en un ¡Barred in un ¡Barred en un ¡Barred en un ¡Carred en un ¿Firmaste el auditorio? Todavía no.